Bueno, bienvenidos, bienvenidos al evento de hoy con Dianela Titt en el marco de la programación del Arts Research Center que lleva como título Escritura, Trama y Deseo. Quiero primero agradecer a los co-sponsors de este evento que son el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad y una beca del University of California Humanities Research Institute, que están colaborando con el Arts Research Center hoy. Y agradecerle también mucho a Francis Macielo, profesora emérita del Departamento de Español y Portugués y Literatura Comparada que muy generosamente accedió a formar parte de esta mesa después de que Dianela hable. Vamos a estar las tres en conversación y para mí fue muy importante que Francine estuviera acá y estoy muy agradecida de que aceptara esta invitación porque Francine ha sido una de las más importantes críticas de la obra de Dianela Titt escribiendo sobre esa obra hace ya muchos años, entonces está acá también como experta. Antes de presentar a nuestra invitada quería brevemente compartir con ustedes el proyecto del Arts Research Center dentro del cual tenemos hoy aquí a Dianela. El Arts Research Center es, como saben, un laboratorio para las artes en Berkeley, un espacio en el que se encuentran profesores, alumnos, artistas, juradores, intelectuales públicos y miembros de la comunidad que están involucrados en el hacer y pensar sobre las artes desde múltiples prácticas, disciplinas y lenguajes, para pensar, entre otras cosas, los límites de las disciplinas, las formas y potencias de los lenguajes artísticos y de la escritura desde y sobre esos lenguajes y también las porosidades de las disciplinas y la relación entre las artes y el mundo. Cuando acepté la invitación para dirigir el centro este año pensé que quería trabajar de un modo específico y focalizar los encuentros, conversaciones y eventos en zonas geográficas y geopolíticas también específicas. Quería trabajar en colaboración y por eso convoqué a un grupo interdisciplinar de colegas y amigos acá de Berkeley y de Davis, Annika Lensen, Lee Rayford, Palomé Zaha y Tarek Elhaik. Quería que desde esa colaboración pensáramos sobre los modos en que las artes y la estética han en las últimas décadas transformado el campo social, ejerciendo de hecho la forma más importante de política. Me refiero a la forma de intervención del universo simbólico, del universo del inconsciente colectivo, por así decirlo, para desarmar las estructuras quebradas de este mundo con nuevas posibles formas emergentes para un futuro. Quería que las discusiones e invitados del año nos ayudaran a reflexionar sobre el mundo desde un lugar muy específico, el sur global, entendiendo sur como zona geográfica, en un primer momento, América Latina, África, el sudeste asiático, pero ante todo en un segundo momento como una zona política, las zonas marcadas por la exclusión, la marginalización, el borramiento y la violencia, a lo largo de esta larga época marcada por el colonialismo y el capitalismo y las nociones de modernidad e historicidad que produjeran. Quería que investigáramos a lo largo del año la potencia creadora del sur global, su potencia como fuente de una forma política para la posibilidad de un futuro, no utópico, sino crítico, y por eso real, concreto y posible. Puedo decir sin exageración que al pensar en esta forma de trabajo colaborativa, interesada en una investigación por los márgenes, tenía presente ante todo desde el primer día la obra de Diabel El Titt. En primer lugar, y como anécdota autobiográfica, porque fue a través de la lectura de su obra que comencé a construirme yo como crítica, es decir, como escritora también. La colaboración ha marcado, como saben muchos, el trabajo de Diamela en sus años de emergencia, cuando participó del colectivo CADA y cuando comenzó sus primeras colaboraciones con Lottie Rosenfeld, Pase Rassuris, Oscar Aguilera y otros. En segundo lugar, y ya fuera de la anécdota autobiográfica, la obra del Titt se me presentó como el símbolo perfecto para este año de investigación en el Arts Research Center, por la singular forma en la que desde que emergió a comienzos de los años 80, ha mantenido con una radicalidad implacable una exploración formal de la letra y la escritura, desajustando tanto a la letra como a la escritura de todo lugar de fácil inserción y mercantilización, manteniendo un compromiso con los márgenes, con una zona geopolítica que pienso como el de la exterioridad. Esa exterioridad es la torsión de la letra, es lo que lleva a otros sentidos fuera de sí, resignificando los signos de nuestro lenguaje, y esa exterioridad es también al mismo tiempo ese margen, esa oscuridad, esa zona agrietada del sur, esa intemperie en la que nos coloca como lectores. Solo allí podemos, creo que nos dice Diamela, en un texto y otro, repensar lo político. La literatura, sabemos, llega antes que otros discursos a decir eso que llamamos lo real. En el terreno del presente movedizo, acelerado y oscurecido por una hipervisibilidad característica de esta era del mercado, la escritura de Diamela Altit ha figurado zonas de invisibilidad, hablas silenciadas, cuerpos rotos por una sociedad cuyas estructuras institucionales y psíquicas se han dedicado hace mucho tiempo a desaparecer, enmudecer, precarizar y convertir en desperdicio a enormes sectores de la población. La literatura del TIT nos obliga a ver y nos obliga a escuchar. Pero, cuidado, no hay nada en la obra del TIT que sea realista, que sea transparente en su relación con el mundo, del cual se nutre y al cual revela. La suya es una escritura que tensa los signos, las palabras y el relato, para llevarlos y llevarnos a nosotros los lectores, a un punto límite, a un umbral incómodo desde el cual entendemos algo de este mundo que habitamos porque y solo porque hemos atravesado los mundos de su ficción. Ese es el potencial crítico de la obra de Diamela Altit. Ese es el trabajo político de toda su obra. No la política institucional, sino lo político del arte. A la importante lista de publicaciones y premios que tiene el currículum de Diamela Altit y que se puede encontrar en todas las páginas de Internet que quieran, se le sumó en estos últimos días el Premio Nacional de Literatura. Quisiera muy especialmente felicitar a Diamela por este premio, por el tan merecido reconocimiento institucional y apoyo que este premio le dará a una vida dedicada a la escritura como pasión. Pero quisiera también decir que, para muchos y muchas de nosotros, lectores, escritores y críticos, Diamela es portadora de lo que ese premio dice hace ya mucho tiempo. Ser la autora más relevante de su tiempo, ser una escritora que ha generado pensamiento, escritura y debates absolutamente necesarios y urgentes desde el momento en el que publicó su primer libro, hace 35 años. Felicitaciones Diamela y gracias por estar acá hoy. Buenas tardes, muchísimas gracias por su asistencia esta tarde y también por la paciencia que van a desplegar. Y agradezco, por supuesto, las palabras muy generosas, para mí muy sorprendentes y emocionantes de Natalia. También agradezco hoy día la traducción simultánea porque tengo un inglés penoso, lamentable, que no me gusta exhibir en los espacios públicos. Entonces, me siento más segura acudiendo, digamos, a lo que conozco mejor. Escribí un texto que se llama Escritura, trama y deseo que les voy a leer siempre como algo tentativo, como una manera de conversar, de sentarnos y conversar. Quiero agradecer de manera muy especial a la profesora Natalia Pizuela por su importante invitación que me hizo para participar en el Art Presence Center que ella dirige en la Universidad de California, en Berkeley. Saludar también a la querida profesora Francine Macielo y a cada una de las personas que asisten a esta reunión. En esta intervención, quiero recorrer de manera ultralibre algunos aspectos culturales de mi acontecimiento literario. Puede parecer una declaración pueril, sin embargo, no sé cómo expresarlo en otros términos. He dedicado parte fundamental de mi vida a la literatura. Primero, como lectora precoz. Más tarde, ya como lectora literaria, atada, lo recuerdo, al acto de leer en la compleja adolescencia en tanto liberación y fuga del cotidiano. Y en lo que evidentemente era una ruta ya escrita, los estudios universitarios realizados, como no, en letras en dos universidades chilenas, la Pontificia Universidad Católica de Chile en el pregrado y la Universidad de Chile en el posgrado. La escritura estaba en el horizonte. Estaba como deseo e incomodidad, porque el exceso de lecturas, los estudios universitarios y su acercamiento a la historia literaria hispanoamericana, fascinante desde luego, habían causado estragos y me impusieron límites demasiado rigurosos ante la tarea de escribir. Se había abierto una zona en el que el saber se había vuelto adverso. Es posible, o es seguro, que hice de lo literario un espacio quizás del todo trascendente. Pero, en fin, era lo que tenías. O como diría la escritora chilena Marta Bunet, lo literario era lo mío, mío. Se había adherido en mí una línea de deseo emanada desde el interior de una práctica de lectura, como dije, incesante. Recuerdo que pensé, a los diez u once años, tengo que decir que estaba enferma en cama. Después de leer Por quién dobla las campanas, de Hemingway, la primera novela de mi historia que quería ser escritora. En esos mismos días leí los libros Corazón y la cabaña del Ciotón. Fueron lecturas dramáticas, desgarradoras. Leí esos libros sumergida en una cuota demasiado alta de sentimentalismo que hoy me parece innecesario. En cambio, la novela de Hemingway ingresó de otra manera, como asombro, como descubrimiento, en el sentido más literal de la palabra. De ahí en adelante, me interné en una ruta tal vez demasiado rígida, quizás. Ese querer ser escritora se fue haciendo progresivamente más complejo, en cierto modo, más inaccesible. Aunque escribía, no escribía lo que escribía. Escribía de manera solitaria. Y en mi intento, reescribía lo que escribían los otros. Lo sabía y lo padecía. Hasta que entendí que mi limitación mayor radicaba en la escritura. No en el argumento, sino en la escritura misma. El centro del dilema no descansaba en qué escribir, sino cómo escribir. En ese momento específico, me parece que descubrí lo que me ha parecido lo más medular del sistema literario. Desde luego, lo que afirmo no es una normativa generalizable en absoluto. Se trata más bien de un tipo de subjetivación, de un acuerdo, de un sitio personal desde donde parapetarse. La lectura como actividad principal ya se había decantado. De manera fluida, pude establecer una línea de lecturas. Conseguí vislumbrar cómo ciertos textos tenían el poder de configurar políticas, estéticas y poéticas muy poderosas. En la medida que fui decantando en la diversidad literaria opciones que me cautivaban, mi admiración contemporánea se depositaba en obras que, de una u otra manera, acudían a estrategias de escritura inesperadas, movían los signos, sus imágenes eran difusas pero poderosas. En suma, establecían nuevas políticas de lectura. No me refiero a originalidad en el sentido más simple del término, sino más bien a repensar poéticas como la novela Pedro Párez. Desde luego, Juan Rulfo tiene relación con otros y otros. Eso es así porque, desde mi perspectiva, la literatura puede entenderse en una de sus vertientes como un campo geológico relacionado de múltiples maneras o una superficie rizomática que se arrastra, cubre, se descubre, avanza. Digo que, leyendo de todo, pude decantar ciertas vías que, a su vez, constituyeron una forma de aprendizaje o autoaprendizaje. De una u otra manera, el territorio literario para mí se había angostado, lo que implicaba una reducción. Estaba segura de que la tarea descansaba en la plenitud de la escritura, que ese era el desafío. La batalla con la escritura se apoderó de la que iba a ser mi primera novela. El golpe de Estado en Chile y sus incalculables e imprevistos efectos obligaron a millones de nosotros a recodificarnos de arriba a abajo y alterar los modos de circulación por los espacios públicos. Me resulta difícil todavía referirme a esos años muy ominosos. Siempre he temido que referirme a la dictadura podría reducirla, aplanarla, ya hasta suavizarla. Una mención general podía transformarla en un conjunto de frases vacías, en una serie de lugares comunes, en un simple comentario. Resulta muy complicado hablar de ese largo tiempo atravesado por reglas que fueron penetrando capilarmente, motivadas por el miedo. En realidad, nunca me ha repuesto del traumatismo ocasionado por lo que viví durante esos años. Me refiero de manera de manera especial al impacto con las víctimas, la levocida de sus penurias, sus heridas, la hazaña de sus muertes. Las mujeres violadas con animales, el entender que la inhumanidad más que plena estaba incorporado a lo medular del sistema, que la crueldad estaba dentro del país. Todavía me resulta angustioso realmente ver la foto antigua de un detenido desaparecido. Por otra parte, ese fue el contexto, el territorio, la vida cotidiana, los desplazamientos, la impotencia, los nexos primordiales con los amigos de ese tiempo, la soledad que se advertía y el encierro territorial. Sé que pude salir y sé también que no pude salir de Chile. Sé que nos quedamos los que nos quedamos y cómo nos quedamos. Fue precisamente en esa atmósfera donde empecé a escribir mi primera novela, Tenía el espacio, la plaza pública. En años anteriores había iniciado un relato que transcurría en una plaza, un hombre iba a morir ahí. Retomé mi plaza en la plaza. Esta vez, en este nuevo intento, era una mujer. En la noche. Visualicé la noche. La vi porque la implantación del toque de queda nos obligaba a volver a la casa, a encerrarnos en nuestras casas, en el primer tiempo a partir de las 18 horas a las 6, después a las 20, más adelante a las 21 horas, después desde la 23. El toque de queda se extendió desde 1973 hasta 1987, en suma, 14 años. Durante las horas del toque de queda estaban prohibidas las reuniones familiares de más de 10 personas en el interior de una casa. Me detengo en este aspecto porque recuerdo cómo una imagen me dio una imagen. Me posibilitó un soporte, la certeza. Me instaló un texto en el ojo. Esa imagen me permitió el lugar más exacto de la novela, le dio parte de su sentido. Volví a mi casa y pasé frente a una plaza. Me pareció curioso, extremo, casi extravagante. La plaza estaba vacía porque se aproximaba el toque de queda. Estar afuera era extremadamente peligroso, un real riesgo de muerte. Y al pasar frente a ese espacio noté, quizás por primera vez, la potencia de su iluminación en una ciudad semi-vacía que pronto dejaría de existir para sus ciudadanos porque era la noche de la ciudad dictatorial, su ciudad, la de ellos, de los militares. Esa plaza vacía, iluminada, perfecta, me pareció un escenario, un sitio para representación. Me imaginé que más tarde llegaría a los actores de la plaza para dar origen a una obra singular. Esa fue la imagen más poderosa que me hizo retomar el lugar. Escribir ese espacio nocturno, me demoré alrededor de siete años, muy insegura en algunos tramos, exultante en otros, avanzando poco a poco porque me resultaba tan difícil. Escribía bajo dictadura una novela, sabía perfectamente que en esos años existía una oficina de censura. Todo libro requería pasar por esa oficina y obtener un permiso para su publicación. No sabíamos quién o quiénes eran los censores, pero el lugar estaba ubicado en el Ministerio del Interior, una de las instituciones más peligrosas por los espionajes provenientes de las agencias de seguridad porque en Chile, así lo dijo Pinochet, no se movía una hoja sin que él lo supiera. Existía la posibilidad de no presentar los libros a la oficina de censura. Sin embargo, esos libros, si no contaban con la documentación correspondiente que permitía su publicación y difusión, no podían estar en las escasas librerías de ese tiempo. Yo iba a ser publicada por una editora de una de las revistas que analizaban ese presente, la revista APSI, frecuentemente censurada, que además publicaba libros de ciencias sociales. Ese año preciso, en 1983, se ampliaba y empezaba editar literatura y mi novela sería la primera y sí iría a librerías. Fue un desafío. Tengo que repetir, ya lo he dicho antes, que escribí con un censor al lado. Un censor que yo sabía que estaba allí, pero nunca escribí para el censor. Mi desvelo era la escritura, hasta hoy, hasta este exacto minuto. Mi novela pasó la censura. En mi archivo, depositado en la Universidad de Princeton, está el oficio firmado por el subsecretario del Ministerio del Interior que permitió la circulación del libro. Parece, ya lo sé, increíble que un viceministro firma un oficio para permitir la edición de una novela. Desde mi primera novela y hasta hoy mismo, sigo pensando en la escritura literaria. Su fuerza, su pánico. ¿Cómo convertir el lenguaje en escritura y la escritura y la imagen como sede de proliferación de sentidos? Porque en una de sus partes la escritura apunta a trabajar recorridos no lineales en el interior de un espacio aparentemente plano y buscar en esa planicia el espesor y las múltiples superficies que se pueden generar. Resulta intrincado ingresar en la apariencia de una letra oportuna signada por su uso y deslizarla hacia un territorio menos previsible. Trabajarla, pensarla, equivocarse, rehacer. Hablo de esa palabra específica que se levante en el texto o del texto para protagonizar el acierto o la falla. Después de todo parece increíble que la escritura de una palabra pueda detener el tiempo hasta proyectarse en una amplia pantalla en tres dimensiones en el centro de la actividad cerebral. Dejar la palabra o eliminar la palabra muchas veces una sola o el corte que propice un signo o la ausencia de corte para promover la velocidad y el exceso. Desde mi perspectiva el primer trabajo es con la letra. Conseguir una escritura que opera de manera manual y tecnológica simultáneamente. Desprenderla del lugar común. Deshacirla del aparato de escritura censado y consensuado por la pedagogía de la letra. Lo que quiero señalar es que más allá de cualquier argumento he pensado la letra misma como trama. Una especie de malla material que en el trapecio de la escritura permite la libertad de su goza de la contorsión o aligera la caída. Que pacta con la gramática o la altera cuando el texto lo dictamina. Una escritura que recurre a las hablas populares y sus acentos. Siempre pensado que esas hablas populares percibidas como incorrección tenis, aiga, estoy poniendo ejemplos, tenis, aiga, vaigamos, son una creación de la comunidad. Una expresión cultural que cada una de sus palabras portan una belleza de una plenitud comunitaria. Pienso también que habitan en nosotros los que tenemos una formación más sistemática. Que esas expresiones están alojadas en la parte de atrás de nuestro léxico porque las entendemos perfectamente y en ese sentido también nos pertenecen. Sé que mi posición pudiera ajustarse a una manía, a un constante ajuste de cuentas con la escritura. Entiendo con una cierta relativa claridad que se trata desde lo sutil y que puede pasar desapercibido frente a un texto ya finiquitado. Sin embargo, es allí donde mi ya larga práctica con la escritura ha radicado en gran medida mi energía literaria. también allí en esa zona se establece la grieta entre el deseo de escritura y la escritura misma. Un yato, un vacío que se advierte el fracaso en el que se advierte el fracaso fundado en la imposibilidad. Pero es esa imposibilidad la que mantiene el deseo que impulsa una vez más a un nuevo intento. Esa brecha parece generar un eterno presente siempre aleatorio, un tiempo otro que se introduce en la materialización de la letra para permitir un detallismo, la centralidad de lo minúsculo como articulación de la totalidad. Un hueco detenido en la amplitud de un tiempo que se convierte en espacio. Sería fácil pensar en un tipo de ofrebrería, lo estoy segura, porque entrar en la letra porta un ingreso en la historia de la letra y a sus sentidos, en un encuentro que aspira a sacarla de su sopor y friccionarla con cercanías no consideradas por las lógicas dominantes. Es un impulso que desea llevar a la letra a un momento pleno de perfección, sin que esa perfección tenga bordes o definiciones. Se trata de una abstracción de una especie de hambre indeterminada, transalimenticia, una forma de persecución blanca circular, quizás dramática, porque en esa brecha entre el deseo de letra y la letra material, transcurre y se escurre el tiempo de una forma sorprendente y necesaria, la perfección lo sé no llegará, es un horizonte, un signo abierto a la distancia, el límite. No he terminado de pensar la escritura, su ritmo, su pausa, su fatiga, seguramente nunca lo haré. De la misma manera que he pensado el cuerpo como una zona ambigua, escurridiza, inasible, pienso la escritura como un cuerpo que en la locura de sus dispersiones se conforma pedazos y por pedazos, trazos, desbordes, bordes irregulares y hasta imperfectos. En fin, he pasado tantos años escribiendo que ya sé cómo esquiva la escritura. en este tiempo pienso en lo que me imagino podría ser o no podría ser un libro. Se trata de un impulso, de algo improbable e improbable que me acecha. Más bien un deseo de libro que ronde en mí todavía sin escritura. Pienso en un libro sobre los encuentros, en ese deambular o llegar a ciertos lugares y encontrar precisamente algo que se estaba buscando. Una exactitud quizás movilizada por ese inconsciente tan pensado por Freud. En este tiempo me he detenido en eso, en encuentros que resultan cruciales. Quiero decir que con seguridad existen encuentros que no se advirtieron y que pudieron cambiar el curso de la vida o de la escritura que es casi lo mismo. Es posible que esos encuentros inadvertidos no formaron parte de nada como no sea implantar la estela de una determinada nostalgia. Y también he pensado en encuentros que se transforman en desencuentros. Pero lo más resonante en mí es lo inesperado. Aquello que subyuga y pone en marcha una multiplicidad de pensamientos, el asombro. Ya dije que la plaza se presentó ante mí en la noche. Me encontré con la plaza y con la noche y la ciudad de Estas Oriales. No sabía esa noche que la novela se llamaría Lumpérica y que me tardaría siete años en escribirla. De la misma manera en 1983 mientras deambulaba por la ciudad acompañada por Lottie Rosenfeld nos encontraríamos con el padre mío en un erial. Fue tan increíble, emocionante, asombroso. Él era un vagabundo que vivía en un erial y tenía un tipo muy particular de esquizofrenia. él era único, poético, dio origen a uno de mis libros más preciados por múltiples y múltiples motivos, de lo cultural a lo personal, de lo político a lo poético, lo literario, su sobrevivencia en medio del desamparo, él habla ausente de interlocutores. Yo escribí ese libro del que tengo y no tengo la autoría. Es de él y es mío. Es de él porque le pertenece materialmente. Es mío porque me pertenece pasionalmente. pero ese libro fue posible por tres encuentros. Bueno, fui tres veces en tres años distintos a ese lugar. Pero ese libro fue posible por tres encuentros. El primero completamente asombroso. Fue un vértigo lingüístico que jamás he vuelto a experimentar. Lo encontré o me encontró no lo sé en la vía pública en un erial de la ciudad. Así ocurrió tal como tenía que ocurrir. No sabía tampoco que en 1986 iba a ingresar a la Universidad Tecnológica Metropolitana gracias a las recomendaciones de la poeta Eugenia Brito y que iba a conocer al genial Óscar Aguilera. Óscar era un lingüista que hablaba varias lenguas que el gran empeño de ese tiempo radicaba en la creación de un léxico de la lengua Cahuéscar, un pueblo originario habitante del extremo sur del país. A finales de los años 70 yo había colaborado con la antropóloga Sonia Montesino en la edición de testimonios de mujeres Mapuche. Desde luego como es el pueblo originario más numeroso del país conocía su historia y la admiraba y estaba realmente comprometida con el trabajo que realicé. Pero la verdad es que con respecto al pueblo Cahuéscar sólo tenía vagas informaciones. Fue Óscar quien me habló me habló y me condujo hasta la lectura de su historia me recomendó libros. Fue dramático leer cómo se fueron extinguiendo y extinguiendo. Me invitó a trabajar con él en una interpretación de ciertos relatos Cahuéscar relacionados con la flora y la fauna de ese poes. Los textos estaban en lengua Cahuéscar y Óscar traducía cada una de las descripciones. Mi colaboración era sencilla consistió en una interpretación de las hablas. Se editó en una revista de la universidad donde trabajábamos. En esos años sólo quedaban alrededor de 40 Cahuéscar y desde el punto de vista antropológico el pueblo estaba extinto. Óscar viajaba constantemente a Puerto de la Cahuéscar. Este pueblo originario era nómada y vivía en el extremo sur del país. Navegaban por los canales junto a sus familias y su actividad radicaba en la pesca y en la venta de piedras. En los años 40 del siglo XX el presidente de la República Pedro Aguirre Cerda los ubicó en Puerto Edén que fue destinada como reducción para ellos. Lo hizo porque según la versión oficial muchos de los integrantes del pueblo estaban enfermos. Otras versiones apuntaban a despojar de la pesca y de la venta de piedras. Pero este cambio cultural fue desastroso. Quedaron en la isla literalmente aislados sin actividad alguna viviendo de lo que los ocasionales barcos les proporcionaban. Por su parte el Estado les proveía una mantención completamente insuficiente. Pienso que quizás existió una buena intención pero ese gesto estatal no consideró su historia y la historia de su resistencia. La canoa no era permutable por tierra firme porque la vida canoera portaba la lengua la familia y el paisaje en que se habían definido. Pensé también que se extinguían en medio de un silencio social que era aterrador. Quizás el libro más bello sobre los Cahuéscar lo escribió un artiólogo francés Joseph El Peret Los Nómades del Mar un libro que debería haber figurado en los planes educacionales pero la verdad es que sabíamos tan poco de esos pueblos que parecía que se había establecido una forma inconsciente de censura. Oscar Aguilera en ese tiempo un joven lingüista estaba entregado a la lengua Cahuéscar y compartió horas hablando con él hablando y lo más importante aprendiendo. En el año 2015 en el verano del 2016 estaba trabajando en un libro que recogía ensayos literarios y textos diversos escritos a lo largo de los últimos diez años. Básicamente los textos que iban a confluir en un libro abordaban problemáticas de literatura arte y política. Me complicaba la estructura del libro me parecía rígida poco interesante monótona. Aunque tenía la selección de textos el libro no me convencía del todo. Entonces fue cuando recordé el trabajo en el que colaboré con Oscar y que portaba la lengua Cahuéscar hecho hace treinta años. Decidí incluir esos antiguos textos previa autorización de Oscar como un hilo conductor del libro confrontar también mi propia escritura ensayística con la lengua Cahuéscar nombrando sus espacios. Creo que en ese procedimiento radicó lo más importante del libro le dio sentido volví a pensar la penosa extinción del pueblo. Ese mismo año en 2016 viajé a realizar mis clases en la Universidad de Nueva York en ese tiempo preciso las mujeres argentinas habían levantado la consigna ni una menos ante los numerosos y sistemáticos femicidios y asesinatos de mujeres que ocurrían y ocurrían. La consigna aprendió rápidamente por diversas partes incluida Chile. Mientras estaba en Nueva York escribió la profesora de la Universidad de Princeton Susana Draper y me avisó que harían una manifestación en Washington Square con motivo de la convocatoria Ni Una Menos. Cuando llegué a la plaza estaban reunidas un grupo de personas. Me puse al lado de una mujer joven que resultó ser una científica chilena a quien no conocía antes. De pronto vi avanzar un hombre hacia ella y entonces me lo presentó. Es Carlos Sedén me dijo Escahuesca. Actualmente sobreviven muy pocos exponentes del pueblo unos doce que son considerados tesoros vivos de la humanidad por las Naciones Unidas. Y allí en la calle en plena plaza de Nueva York me encontraba con uno de ellos parecía cercano a la imposibilidad. Le conté de mi interés quedamos de juntarnos a la semana siguiente. Conocía él conocía a Oscar Aguilera Oscar Aguilera también lo conocía a él es sordo me dijo Carlos Sedén y yo nos juntamos una vez por semana durante los meses que estuve en Nueva York horas de conversación durante esas reuniones conocí su historia una vida muy precaria desde Puerto Edén a Santiago desde Santiago a Mendoza desde Mendoza al Bronx y no puedo dejar de pensar que conocí a Carlos Sedén que tiene unos 80 años respondiendo al llamado ni una menos fue paradójico siendo que ese día el tiempo y el espacio se unieron en una trama ardiente que esta vez el tiempo y el espacio fueron proclives muchas gracias Francindria que tenés que apretar el botoncito rojo en tu para que se esté muy bien gracias gracias o sea el tema es ahora vamos a conversar con Iamela no, no, no no sabía como era bueno antes que nada muchas gracias Iamela por esta excelente exposición ahora vamos a entrar ahí otro felicitaciones por el premio nacional de literatura Chile más que merecido creo que Iamela es una figura clave en nuestras lecturas de literatura hispanoamericana es una figura central de ambas Américas y para nosotros los Spanish Departments de Estados Unidos es fundamental bueno incluyendo acá este así que felicitaciones Iamela y que gusto tenerte aquí con nosotros otra vez Iamela es conocida esto no es un paper te juro Natalia solo dos observaciones para abrir la conversación las novelas de Iamela las leemos porque ella es la comentarista en ficción del neoliberalismo ¿no? ¿es cierto? este empezamos a leer Lumpérica como un comentario sobre la dictadura avanzamos en la época de los 90 con Iamela como la autora de la transición a la democracia y en su totalidad Iamela como la autora que comenta y que desarma los procedimientos del neoliberalismo y en las últimas novelas diría a partir de jamás el fuego nunca hay un comentario muy cortante aquí sobre los usos de la tecnología y las subjetividades producidas por la tecnología hasta la última y la nueva novela a sumar que espero que después la comentemos un poquito la gran fuerza aquí es la nube el iCloud ¿no? la cibernética versus la marcha sobre el terreno y es un juego que produce una angustia produce un tipo de subjetividad que seguramente no habíamos visto ni en Lumpérica ni en Por la Patria esto es una es algo nuevo es como otro hilo ahora dicho esto dicho la importancia política de la obra de Díamela creo que hoy volvimos a la esencia de lo literario como decía no puedo decir lo mejor que Díamela el deseo de la escritura y la escritura misma que produce tiempo ¿no es cierto? y creo que aquí hay mucho que comentar bueno empezamos con esto como pregunta porque yo podría seguir media hora más si no lo voy a ver leemos a Díamela por las voces que produce y como ella bien comentó en su en su retrato intelectual pero el tiempo y el espacio que son podrías hablar un poco de esto como bueno yo creo que ya un poco nos hablaste del espacio como la plaza como punto de partida la importancia de los encuentros el espacio entre el deseo de escribir y escribir ¿podrías ampliar un poco sobre la importancia del espacio y el tiempo como fundamentos de una un procedimiento o un proceso novelístico? sí yo pienso que no sé si se oye está pendiente está bien efectivamente pienso que que hay un un nudo muy muy propio en la en el proceso de escribir y que allí confluye el tiempo y el espacio en esa en el juego de la letra que es muy particular ¿no? por una parte se suspende el tiempo el tiempo cotidiano el tiempo real que cada uno vive cosa que para mí es muy interesante porque se va abandona se fuga del real por decirlo para entrar a otro real ¿no? a otro pero ese otro que es el tiempo de la ficción tiene su propia ficción del tiempo que termina cuando termina la novela entre la escritura primero hay un tiempo entre el deseo y la escritura ahí se produce un tiempo y un espacio y el segundo es la escritura misma como tiempo y espacio y después se va tal como se va la vida cotidiana mientras uno escribe que para qué vamos a decir otra cosa es necesario y es interesante que se pueda ir la vida cotidiana enteramente porque se va entera no es muerte no sino que entra en otro tiempo en otro espacio y dictaminado por una práctica que es una práctica otra y lo impresionante Francine es que ese tiempo y ese espacio después no es recuperable cuando termina la novela tú no tú puedes ficcionalizar lo que fue ese tiempo y espacio puedes hablarlo pero no es recuperable ¿no? entonces muy interesante ese juego entendiendo que yo pienso también que en un punto ya lo sabemos el tiempo y su espacio del tiempo es una ficción ¿no? entonces nunca es más ficcional que cuando se termina un libro porque se termina todo el proceso vale decir el espacio y tiempo de ese lugar ¿no? entonces para mí ha sido interesante pensarlo sin que enteramente lo lo comprenda bien ¿no? porque lo único que sé es que salgo de un tiempo burocrático por decirlo para entrar a otro que ya no tengo los bordes ¿no? es un tiempo es un tiempo de vida pero de otra vida que es la vida de la letra que no me pertenece cuando escuché cuando escuché la pregunta el comentario de Francine y escuchaba tu respuesta de Amela pensaba en un modo en el que si uno recorre toda tu obra hay un ir un desplazamiento entre el espacio público y el espacio privado o íntimo o casi invisible pienso en el cuarto mundo y quería saber si podías hablar un poco de eso porque también hoy nos diste como escena como la primera escena de tu carrera literaria por decirlo así el espacio más público que sigue existiendo y que teje aunque no lo mencionaste digamos por la cuestión de una termina en otra plaza que es el Washington Square Park y la cuestión de ocupar esos cuerpos que ocupan que son cuerpos femeninos y que es la mujer también que ocupa el espacio finalmente de la umperica ¿no? pero entonces el origen o el comienzo más bien de tu obra relacionado con la ocupación del espacio público por un cuerpo de mujer y la relación de eso con los espacios cuando aparece el espacio privado como el espacio que organiza el espacio de la ficción en algunos de tus libros son espacios ligados al espacio de la mujer también o de lo femenino podríamos decir o de la maternidad o bueno no había pensado francamente querida Natalia en que se juntó plaza y plaza porque nada es digamos tú no tuviste lo que yo no vi en el texto ¿verdad? y eso es muy estimulante que en realidad vamos de plaza en plaza y no lo había pensado y gracias por tu comentario efectivamente efectivamente trabajé la plaza entonces esa plaza de la ciudad dictatorial pero también la plaza es el lugar digamos fundacional de la ciudad porque a su alrededor está toda la institucionalidad de la ciudad el correo en fin está todo ahí esa fue la estructura digamos primera de la plaza y efectivamente al partir con esa novela después me di cuenta que había ocupado un espacio que no correspondía tanto con el espacio asignado a lo femenino por decirlo que había salido a la calle y había abordado una plaza un espacio entendiendo lo femenino como estereotipo más bien relacionado precisamente con los usos domésticos y lo amoroso bueno y efectivamente era una mujer sobre todo muy ritualista muy performática pero por otra parte el espacio de la plaza que si viene es muy central es muy pequeño porque trabajar espacios pequeños ha sido un cierto camino que no he podido remontar ¿no? tal vez no porque sencillamente llegan los libros ¿no? no los no los programos de antemano incluso llegué en un libro que mencionó Francine a trabajar una pareja arriba de una cama en una cama y trabajar el espacio de la cama es complicado y nada más y además ni siquiera había erótica en la cama que podría ser el lugar que te permite un despliegue un relato tal vez emocionante pero no había eso entonces efectivamente he pasado desde lo macro pero que siempre se convierte en algo minúsculo ¿no? porque la plaza finalmente es minúscula porque nadie se puede mover de ahí o la cama como centro o la casa en el cuarto mundo es una casa donde no no hay afuera entonces este o el ciber el ciber por ejemplo el bloque el bloque claro o el super entonces yo pensaba hablar del supermercado y terminé hablando del supermercado y terminé hablando del mega mercado entonces ha sido ha sido desafiante Natalia trabajar esos pequeños espacios y efectivamente allí llegan mujeres que en general y ha sido algo también propio de ellas no mío de ellas resisten y resisten viven y piensan y eso ha sido no son no son mujeres centristas o mujeres tan que ocupen centros de poder en un aparato social pero lo ocupan en un centro literario que es muy es muy estimulante para mí hasta ahora en general no se han muerto están vivas y no sé por qué no se mueren también pero siguen ahí muy mortales pero ha sido estimulante trabajar eso que aparentemente es muy público pero que en realidad se refiere a cuestiones minúsculas pero con vidas que no son centrales ni son ni son centros de poder pero son valiosas eso es lo que me interesa subjetivar esa zona y darles ese poder que tienen esa resistencia es muy es muy interesante porque llegan ellas llegan yo no las llegan y ahí se quedan también los nonatos deberíamos hablar también de un espacio bucterino y en la última novela los cuatro nonatos ¿no? que es bueno quizás quisieras hablar un poco de esto tengo algo que leen en el diccionario y que después deje comentar los nonatos mira en realidad yo dejo lo tengo muchas represiones literarias ¿no? las represiones que no tienen la vida cotidiana bueno son lo suficiente como para dejar que en la literatura ocurra lo que tenga que ocurrir ¿no? escribí también antes que había escrito una madre y una hija que tenían doscientos años y viven las dos tienen la misma edad la mamá y la hija y tienen doscientos años y dije bueno no es realista pero a lo mejor es real en otro punto en otro en otro entonces las dejé a cada una con sus doscientos años y aquí porque entre otras cosas se cumplían doscientos años en Chile ¿no? de la independencia entonces había grandes discursos así bien patrióticos con los doscientos años y había había reuniones había exposiciones había hablas muchas sociales públicas televisivas etc y yo dije a ver pero ¿y qué pasó con las mujeres? ¿qué pasó con las mujeres? entonces puse esta madre y esta hija pero dentro de un hospital entonces pensé Chile como un hospital ¿no? en los doscientos años con todo el poder y puse el poder lo desplacé por supuesto y lo puse en los médicos ¿no? y los médicos y estas mujeres circulando por el hospital y la madre ahí sí la madre se encarna como órgano en la hija eso fue interesante para mí cuando vi la madre como órgano en el cuerpo de la hija creo que efectivamente hay algo orgánico ahí entre madre y hija que es muy singular ¿no? entonces no sabía que la madre se iba a encarnar en la hija como órgano lo descubrí ahí las dejé entonces en esta en esta era una una marcha de ambulantes pensé los flujos ¿no? pensé los flujos el ambulante como flujo como algo que no se no se detiene ya suben los ambulantes que efectivamente sin ellos no hay ciudad tampoco entonces como constructores de ciudad y como flujo algo más de doble triplo no sé cuántas posibilidades vendieron ellos ¿no? y allí había una que porque en esa novela leí un poco la historia a ver el edificio perdón para ordenar esto la casa de gobierno de Chile tiene un nombre muy poco frecuente pero que a su vez es muy parlante se llama la moneda ¿no? y eso no es menor que se llame la moneda que es la casa de gobierno entonces precisamente ahora tenemos un presidente multimillonario calzó exactamente con su lugar de vida ¿no? entonces de vida política me refiero y que a su vez es un logro empresarial muy extremo entonces pues esa pensé leí quienes fueron los primeros que marcharon a la moneda jugando con la moneda con multivalor y descubrí que había sido a principios de siglo una lectura no especializada una lectura suelta suelta yendo a ciertos papers etc que había sido la marcha del hambre a principios del siglo ahí marcharon por las condiciones pues de principios del 20 que eran muy difíciles y allí había una serie de personajes muy interesantes que tuvieron un lugar pero desaparecieron de la historia la historia no los recogió como dirigentes ¿no? entonces tomé sus nombres los robé y los hice marchar de nuevo en esta vez como ambulantes ¿no? y ahí está la aurora roja en fin todos pertenecen a esos lugares muchos de ellos eran anarquistas desde principios del 20 entonces los saqué de de la letra medio muerta en que habían caído para llevarlos a marchar de nuevo ¿no? entonces en ese sentido volví a pensar esa historia y a darle un nombre bueno pero está en un lugar minúsculo y una de ellas que también se llama Aurora Roja porque trabajé el doble el doble y el doble está embarazada está esperando algo que tiene cuatro nonatos que alegan que chillan que los lleva ¿no? los cuatro nonatos hacen todo tipo de protagonizan todo tipo de situaciones internas pero también pasan pasan al cerebro los lleva en el cerebro los cuatro nonatos que no paran de pedir impedir y tienen también su verdad ¿no? porque en fin trabajé una serie de signos me dio ese permiso sé que es una novela caótica pero no había nada que hacer quería preguntarte si querías hablar un poco sobre tu uso muy recurrente de la palabra signo que también es un término que hoy apareció que ha aparecido en muchos de los textos cuando uno lee tus ensayos pero que también aparece cuando hablas no solo vos pero otros críticos también sobre la obra de Lotti Rosenfeld que sé que es una obra que para ti ha sido muy importante y tu relación con ella y tu colaboración con ella ¿no? y tu elección y tu insistencia en usar ese término o sea ¿qué significa eso? también yo creo que tiene que ver con un desafío en el sentido que el signo por decirlo de alguna manera ha estado más ligado a producciones otras y generalmente más a lo masculino por decirlo no cuando hablo masculino no hablo de este hombre en particular sino del sistema ¿no? como el orden del sistema y las órdenes del sistema ¿no? y precisamente cuando pensé en la obra de Lotti Rosenfeld que es una gran artista visual pero ella trabaja precisamente cambiando el signo el signo de separadora de pistas en la ciudad ese signo que permite pasar de una pista a otra con las líneas y ella las cruzó y las transformó en más y generó otro signo y entonces también hizo un trabajo muy inesperado con los signos y por otra parte entonces el signo es como generar nuevos signos por decirlo de alguna manera como lo hizo Lotti o más bien ocupar el propio signo para establecer un signo en el caso de la Lotti literalmente un signo más que el que había que también es un signo de desobediencia porque tú entras en algo muy pactado por el aparato social como circular o sea más allá de la realidad real hay una cuestión con la circulación con su normativa con lo inacabable que Lotti intervino y a mí me interesa eso uno trabaja con signos como la escritura pero como como la avanza sobre ese signo como como puede avanzar sobre ese signo entonces sigo pensando en esa como un buen dispositivo para pensar ¿no? para mí esto perdón si te cansas porque parece un juego de tenis aquí lo pueden llamar de un juego acá lo único que tal vez se puede cansar es el público pero parecemos no estar no 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 ya van a poder hablar signo y nombre yo no tengo memoria de los nombres de ninguno de tus personajes si me doy cuenta falta un nombre pero en esta novela nueva en Sumar como decías la novela está poblada de figuras menores de la historia ¿no? que casi me hacen reír de alguna manera ella descubrió una espiritista italiana de Madrid que se dedicaba a las traducciones falsas y todo así y todo todas estas figuras son como mediums como intermediarias y encima está la madre embarazada ¿no? así que todos están cargando algo pero estos personajes estos pequeños personajes si miro varios y anarquistas si ellos tienen nombre pero los protagonistas no es la bueno la protagonista es Aurora Rojas y su tocaya ¿no? así que hay un juego aquí de desplazamiento de nombres en las novelas anteriores faltan nombres llevan puede ser que llevan pronombres o algo así esto vinculado con la cuestión de los signos porque es tener un nombre es afirmarse en el mundo ¿no? es tener una identidad aunque sea una identidad administrativa digamos ¿no? pero es conceder una identidad conocemos a Aurora Rojas que nombre eso también debe venir de alguna archivo pero podrías vincular ese trabajo con los nombres con eso de lo que acabas de comentar sobre los signos que me parece que es una manera interesante de armar las novelas ocasionalmente ocasionalmente ocupado digamos ocupado estos nombres como estos nombres históricos de estas en esta última novela dirigentes sociales que promovieron cuestiones muy importantes pero que sin embargo quedaron relegados no ocuparon su lugar entonces mientras ahora ahorita como dicen nuestros queridos mexicanos pues me escribió un historiador de acá que había escrito estaba escribiendo un libro precisamente sobre Casimiro Barrio entonces estaba fascinado por este encuentro entre su libro de Casimiro Barrio y mi Casimiro Barrio que no es el Casimiro Barrio de la historia sino es un Casimiro Barrio que protagoniza que viene de la historia para protagonizar la historia entonces se producen cosas extraordinarias y eso me interesa de las cuestiones literarias cuando se produce algo inesperado pero efectivamente me costó mucho nombrar porque sentía que nombrar podía me costaba me costaba darle un nombre tan acotado hasta que pude empezar empezar a nombrar y también ocupé en un libro nombre de la Inquisición Española de mujeres que habían sido quemadas por la por la Inquisición las robé así nomás leí un libro saqué y aquí los nombres los puse en mi novela y quedaron ahí y acá en esto que tú dices que son estas historias también me interesa lo menor y también el silencio de la historia como la historia opera como silenciamiento que me parece muy de sus nombres de sus nombres como silencia nombres y como quedan esos nombres en un desvane entonces a propósito de la moneda me pareció muy interesante algo que yo no sabía y que era que un senador en la primera mitad del siglo XX un dirigente social un tipo que era dirigente social pasó a ser diputado de la república y después senador senador es súper importante y tenía un partido político que se había fundado relacionado con los trabajadores que después ese mismo partido se fue derechizando pero partió así y el diputado y el diputado de su partido quería ser bueno el poder chexperiano de la política el diputado quería ser senador otro y no el senador que había llegado al mismo partido pues no le iba a dar jamás su hueco esto termina en que precisamente en el senado de la república de Chile el diputado mató al senador y después se mató él quedó una escena sangrienta de crímenes de suicidio y nadie eso no está en los anales del político nadie habla en Chile de ese crimen nadie nadie sabe del crimen yo escribí de eso y nadie lo ha mencionado tampoco entonces yo pienso en un momento entre las múltiples cosas que uno pueda pensar es que hay un hilo de sangre en el congreso que está ahí y que es una latencia que no puede ser nombrado el poder y la muerte el poder y la muerte adentro de las dependencias del congreso de Chile entonces en ese sentido los nombré pero nadie o sea no puede ser esos nombres no pueden nombrarse pero los nombré y no funcionó como con un diálogo con la historia y verdaderamente nadie ha hablado una sílaba de ese crimen y yo creo que porque eso está vigente está ahí es latente se van a matar por el Shakespeare ¿no? el Shakespeare el pasado al sur ¿no? entonces los nombré tienen un momento feliz y un momento bastante infeliz como el haber puesto ese yo dije aquí que bueno haber encontrado este antecedente porque investigué súper investigado salió una línea por ahí pero yo he hecho línea por allá pero no está como una como debería ser visto yo dije aquí que interesante esto ponerlo en el soporte público de un libro pero no hay no hay oído ni hay ojo todavía porque lo de los nombres también es como el culto las cosas las sectas lo religioso lo santo ¿no? el santo y por otro lado los vendedores ambulantes por lo general no tienen nombre pero vienen productos venden productos de marca ¿no? así que hay todas las cosas sí me interesó mucho la idea digamos de la democratización del consumo a través de la falsificación eso fue para mí muy muy interesante esa especie de globalización desde abajo que llaman es decir que alguien en una conteniendo vidas precarias puedan tener una cartera falsificada de grandes marcas ¿no? y es una carcajada a la marca de alguna manera esa democratización del consumo implica también una carcajada al mercado ¿no? con unos precios insólitos entonces todo eso me parecía tomarlo esa idea del comercio entre comillas informales que produce tanto terror porque lesiona pues la hiperganancia de los comercios yo sé que Francine y yo tenemos muchas cosas para seguir conversando pero me pregunto si les damos una oportunidad a nuestro fantástico público de hacer preguntas si quieren o seguimos nosotras ¿hay preguntas por ahí? siempre siempre hacemos el buen un poco ok sí y después Sebastián también tiene gracias por el excelente texto que has leído donde construyes la historia de Amelia Artig como lectora pero también como escritora y abordas la relación entre lectura y escritura pero también entre enfermedad y lectura me interesaba mucho cuando hablaban de la experiencia con los Pahuescas y cómo incorporas el modelo antropológico quería ver si podías conversar sobre la utilidad para tu escritura de este modelo antropológico para hablar de la cultura bueno yo tengo que decirte que no pienso tanto en términos de disciplina y práctica sino si no pienso en términos de modelo antropológico como tú señalas sino más bien en precisamente en lenguas en culturas en vida que están ahí en esos espacios entonces pensé sobre todo en y pienso sobre todo en cuestiones de poder y cómo ese poder digamos selecciona excluye deja morir y en ese sentido creo que la extinción cahuasca es una es una falla cultural de proporciones que está posibilitada por una ceguera de los poderes centrales que no consideran al otro como como aporte y como historia de vida que tendríamos que entender para ver para entender también cómo sobrevivir ¿no? cómo podemos sobrevivir al tiempo porque ellos sobrevivieron siglos ¿no? entonces es interesante preguntar sobre eso pero no lo hago porque yo tengo amigos antropólogos y saben mucho de técnicas de maneras de modos pero yo trabajo más bien desde el punto de vista más literario ¿no? entonces por eso fue tan tan interesante para mí acercarme a Oscar Aguilera para acercarme a una historia pero no la poseo desde el punto de vista antropológico no tengo las herramientas tengo las lecturas pero no el saber muchas gracias por tu reflexión gustaría de ahorita hablar un poco de si piensas que hay algún acercamiento de la idea que presentaste de no mencionar directamente los términos legados a dictadura con esta cuestión de ese tema que Francine con esto con la idea de los nombres los ensaciamientos de los nombres etc mira una de las cuestiones más recurrentes de la gente que nos quedamos adentro fue que no podíamos desde el punto de vista mental hablar de la dictadura y nos sorprendía cuando la gente hablaba de la dictadura mientras la habitábamos porque la dictadura para la gente que la ha experimentado es multifocal está en todas partes desde lo más ínfimo a lo más visible ¿no? penetra es como que te penetra dentro de la casa penetra en esto penetra entonces nombrar nombrar era era un problema recuerdo que yo viajé yo viajé el año en los 80 hicimos un viaje precisamente con Lottie Rosenfeld y nos juntamos con personas que estaban exiliadas que desde luego hicieron una gran labor en el exilio fueron fundamentales pero había un hilo tenso porque cuando hablé ahí uno de precisamente un escritor exiliado me dijo que estaba un poco decepcionado porque yo no había no había usado la palabra compañero no había usado la palabra dictadura no había porque todo era medio ilusivo entonces que no había usado eh la palabra pueblo revolución y yo yo quedé un poco preocupada un poco preocupada porque efectivamente no lo había usado no lo había usado y pero no no era posible estaban en mí todas esas palabras estaban en mí pero no era posible porque sencillamente había habíamos el cuerpo se había reestructurado enteramente y esas mismas palabras el pueblo unido jamás era vencido era imposible había sido totalmente vencido entonces había que cambiar los signos cambiarlo y ahí fue por ejemplo con el grupo CADA que la Natalia lo conoce muy bien generamos el año 83 a 10 años de la dictadura otra manera de abordar ese espacio mediante un graffiti pusimos no más pero más con signo más ¿ya? y la idea era que la gente lo completara o sea lo que yo sentía y la gente lo completó dijo no más dictadura no más muertes no más asesinatos hasta hoy día no más recorre entonces por una parte perdimos la autoridad sobre la obra muy cercada porque pasó a ser de dominio público de la comunidad ¿no? y permanece hasta hoy lo que quiero decir era que yo hablando de la dictadura me sentí que traicionaba un poco a mi comunidad eso es lo que sentía que la comunidad era la que teníamos que hablar y yo no podía hablar de esa manera por los demás ¿no? eso sentía yo que había ahí una trampa del escritor que se apodera del real y en cierto modo lo usa y hasta podríamos pensar a lo mejor no es justo lo abusa eso es lo que me pasó hay si puedo tal vez mientras surgen otras preguntas algo que me había quedado dando vuelta en lo que te preguntó Daylet pero también en relación a cosas que mencionaste en el texto que leíste es la cuestión de las hablas en particular a mí me había esto te lo había contado en un mail tu uso de 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 esas hablas a Huéscar me había llamado mucho la atención en el libro de réplicas y como eso fue lo que tejió el ritmo y organizó simbólicamente las secciones ¿no? pero eso me hizo pensar que todo casi todo tu trabajo hoy mencionaste al Padre Mío es un trabajo hecho a partir de yo no lo voy a llamar la oralidad pero las hablas las hablas de lo colectivo tampoco diría del pueblo pero las hablas de incluso de estas mujeres hay algo que estructura tu relación con la letra ¿no? y quería saber si podías hablar un poco de eso cómo es que te habitan esas hablas y cuál es tu eso es también una es una lección estética pero es también una lección política muy fuerte bueno en verdad sí me fascina a mí me fascina por una parte digamos cómo se puede la gramática en tanto ley de ley de una lengua y de la escritura en su propuesta y su control yo entiendo que para digamos que esa escritura no naufrague enteramente y por lo tanto necesito una ley que la proteja que se llama gramática ¿no? como la policía pero también pienso que es muy interesante cómo se puede sortear la gramática cómo se puede incluso atravesar el barroco ya lo hizo de manera muy clara con las soledades de Góngora que proporció la gramática y hizo transformó lo legible en cierto modo ininteligible ¿no? que fue una tomar la gramática preguntarse y atravesarla ¿no? pero también hay otros modos que me parecen muy interesantes que están en las parriadas en los lenguajes populares en la historia cultural también en cierto modo ligada no solamente pero ligada a la pobreza ¿no? cómo construyen hablas es muy interesante como porque es toda una comunidad que hace de una incorrección una subversión ¿no? de una incorrección pedagógica una subversión política que se inscribe en los lenguajes cultos porque si no no entenderían y también lo atraviesan porque si no uno no entendería ¿no? por ejemplo es muy interesante cuando dice vayamos en la tarde a ver a tal persona y tú entiendes perfectamente que dice vayamos en la tarde a ver a una persona entonces eso a mí me parece que llevarlo a la escritura como una posibilidad estética porque es estética y es poética tiene una poética de de lugar de tiempo de espacio en fin de todo entonces para mí es porque a mí me resulta muy interesante ese procedimiento como construcción comunitaria pero también el hecho de que le pertenece a todos y que resuene en el trasfondo el trasfondo de la gramática existe ese lado que tenemos todos en su recto a la misma gramática frente a la cual hemos acudido religiosamente al colegio para que nos penetre ¿no? entonces estoy yo también un poco cierta que hay que dejar de lado ciertas pedagogías ¿no? que son interesantes pero hay que hay que repensarlas siempre y ver cuál es su lado extremo y dónde demasiado extremo y dónde podemos liberar incluso la propia gramática de asilismo Gracias por este charla es muy bueno qué suerte usted esta esta explicación que acabas de dar sobre la palabra y cómo funciona ¿no? cuando te estaba escuchando estaba pensando tú como creadora ¿no? trabajas una tensión muy fuerte entre la palabra como algo que es opaco que significa en sí mismo que pertenece a un propio régimen y cómo negociar eso para crear obras que pertenecen al mundo en el que estamos y que no que no no son injustas con esto ¿no? que no están deshumanizadas o que y que precisamente creo que es algo no sé me viene a la palabra de la justicia ¿no? frente a esos elementos que tú representas ¿cómo negocias eso? Mira pero sí es decir a ver tú te refieres a cómo llevar adelante un proyecto que busca otras articulaciones no me refiero a entender la palabra como algo en sí que es un sistema que es formal y significante más allá ¿no? de ese sentido semántico que le damos y esas estructuras de poder que le dan esa semántica mientras que luego está en un mundo que tú también representas y que te indigresa en el mundo en el que estamos nosotros y en las plazas ¿no? eso bueno lo que en verdad me pasa es que yo no soy propietaria de mi imaginario eso es el fondo del tema entonces por lo tanto no puedo responder enteramente porque yo he entendido que no soy he llegado a entender que no soy propietaria de mi imaginario entonces por lo tanto no puedo aprendí también que no puedo controlar ¿no? que a veces podría ser un poco pero bueno no lo poseo entonces es ese imaginario y esa escritura la que van rigiendo y ordenando lo que pasa pero se cruza con un deseo tuyo de enfatizar la materialidad de la escritura ¿no? siempre y pienso en este texto que leíste hoy que me parece una maravilla porque estás hablando de alguna manera de cómo construir una novela ¿es cierto? y creo que en referencia a lo que sugirió alguien aquí que te hizo la pregunta sobre el golpe de Estado en Chile no es nombrar los detalles como si fuera un artículo periodístico estás hablando desde una experiencia que necesite materializarse en el texto en el espacio de una novela y hay otro procedimiento como efecto cómo podemos dar forma concreta los efectos de esa experiencia y creo que en este sentido puedes decir que no eres propietaria de tu imaginario y sin embargo como si hubieran sido dardos desde el espacio está ahí que te está asaltando y contestas sí yo creo que sí pero no no es decir la escritura es fundamental para mí eso es verdad cuando estoy cuando estoy a ver un momento escribir después otro momento lo tengo como lectora de lo que la otra de mí escribe pero es la lectora digamos la lectora común de mí y me acuesto y no le digo no pero no sé por qué tampoco sé por qué no anda mañana yo empiezo de nuevo hasta un momento en que siento que eso está bien pero no sé por qué tampoco pero tiene que ver efectivamente solo con un proceso de escritura pero del cual como sujeto por decirlo que anda todo el día en la que bueno tú sabes que yo he hecho soy profesora bueno mi novela desaparece también tengo una familia en fin pero todo eso se aparta hasta que está en otro momento y ahí me voy a eso y esa esa de acá no está allá es muy raro no está allá está acá entregada a la letra a la letra al momento de esa letra y sí estos personajes que que no me abandonan que son no protagonistas de no son protagonistas de los centros sociales o no son centrales en la historia ¿no? entonces este pero también lo pienso que es que es difícil mantener ese lugar pero la autora en mí lo ha podido mantener es decir yo no he podido mantener una distancia con el mundo editorial con el mundo de gente literaria nunca pensé la literatura como nunca pensé como escritora profesional nunca porque cada vez ha sido una aventura nueva entonces me he desligado un poco de las demandas editoriales porque a veces en periodos son las editoriales las que escriben los libros ¿no? las editoriales no solamente editan libros sino que los escriben y eso lo he visto muy claramente como autora pero por otro lado yo no tengo ese riesgo que he estado en otros lugares pero tampoco nunca he aspirado a ellos ¿no? entonces he podido sé que sé que tal vez no es lo más indicado lo que yo he hecho no lo descarto en absoluto que puedo estar equivocada pero he dejado que el flujo tal como el flujo de la novela actúe he dejado que mis libros fluyan solo nunca he he buscado digamos nada mi traducción y entonces cuando me llega un mail me ha sido completamente sorprendente que tal cosa pero que raro que extraño pero es muy bonito eso que de repente usted tranquilamente y te llega un mail y te dice mire en Brasil precisamente una editorial nueva radicario me tradujo una novela una novela y sacó un libro virtual de ensayo yo no los conocía tampoco tengo no vivo de la literatura así que porque efectivamente no vivo de eso en el sentido de sostener no es penoso porque la gente de literatura no vive de la literatura y eso es trágico de las pocas cosas que se hacen donde la gente no vive un zapatero en general vive de arreglar calzado un médico vive de los pacientes los lectores no pero una vez que aprendí eso que fue antes de empezar a escribir pues no me preocupe más de eso entonces todo para mí ha sido una sorpresa también porque dejo que los libros fluyan y fluyan y fluyan y fluyan y si llegan que bueno pero no he sido una gente yo sé que el mundo está en otro momento donde la gente tiene que andar los escritores con sus libros debajo del brazo ¿no? no estoy en contra de eso solo que elegí otra vía me parece me entusiasma cuando algo llega los mails me entusiasma cuando recibo un mail me dicen que interesante digo yo antes porque tuve un momento que me escribió en los años 90 entre el 90 y el 94 me escribió una gente parece que bastante conocida y me dijo que me quería representar y dije me quiero representar me llevó de nuevo en ese momento un fax y yo dije que bueno pero cuando me escribió de vuelta me dijo que mi novela la quería presentar a un concurso y le dije no porque si pierdo el concurso me voy a deprimir si gano el concurso voy a creer que lo gané por la gente entonces mejor que no y le dije muy gentilmente muy gentil pero prefería seguir sin la gente porque me causó problema esa decisión que no era la tuya de concursar entonces seguí eso y ahí fue la primera y última vez que me vi sometida a ese desafío entonces es interesante vivir también lo literario como un plus yo pienso hasta hoy que es un privilegio que escribir la escritura no llegó al mundo para que la gente escribiera novelas ni poemas ni nada por el estilo entonces nosotros tenemos más ustedes tienen más que la mayoría de la gente la mayoría de la gente desafortunadamente tiene una vida pauteada para bien o para mal y terminada así para bien y para mal pero nosotros me acuerdo todos los que estamos acá escribimos y eso es algo es un privilegio eso creo y ahí me he quedado yo que tuve el privilegio de escribir lo digo de verdad la gente que escribe tenemos un privilegio porque la vida no está pensada para esto yo tenía una pregunta más bien como que quería escucharte hablar sobre algo que está ligado a esto y es que hay algo muy notable en tu obra y es que desde muy temprano hay empiezan a aparecer lo que vos en una entrevista creo que con Leónidas Morales te referís como el uso de materiales álgidos muy cargados que vos tomás y con los cuales pues creás libro me refiero al Padre Mío pero también te referís a el infarto del alma pero uno también podría poner a puño y letra y que también el no tener un agente también te da esa libertad de que hay materiales que parecieran ser materiales que le podrían muy fácilmente pertenecer a otras actividades científicas por así decirlo tal vez de modo general o científicas o legales y que vos te las apropiás y se convierten en otra otra habla con la cual vos no producís una novela pero creás un libro y entonces es curioso porque creo que cuando vos empezaste a hacer eso no era algo tan hoy en día se dice bueno la novela por género sigue existiendo no porque la novela se ha volcado hacia tantas zonas y apropiaciones de materiales tan diversos ligados a el documento lo real la biografía la autobiografía etcétera que hablar de novela ya es a veces para muchos críticos por lo menos en el campo latinoamericano una zona de problema pero yo me arriesgaría a decir que vos te permitiste ese flujo esa interacción con esos materiales desde muy temprano entonces me interesaba saber cómo fue que eso sucedió si fue una elección si fue algo que se te apareció como se te apareció la plaza con una especie de imagen generadora si mira en realidad había cosas que 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 estaba buscando ¿no? porque también en cierto modo había o siempre me ha parecido que podría haber más que hayan unas limitaciones que marcan que que el libro podría ser insuficiente ¿no? que un límite puede ser insuficiente y en eso con Loti Rosense mi amiga histórica pues le dije paguemos por la ciudad salgamos a vagar ¿no? no sabía que buscaba francamente no tenía un horizonte claro solo vagar y ahí encontramos a una persona que estaba sola en un erial en un sitio eriazo que tenía un perro que tenía agua en un balde y que cuando nos acercamos a él empezó a hablar habló 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 yo traté de preguntarle algo y se enojó se enojó conmigo entonces me di cuenta que él no quería preguntas y que él tenía una esquizofrenia donde él tenía una verdad él era Dios ¿no? él tenía una verdad que decir y en esa verdad había una trama muy muy compleja entre lo político lo personal o sea lo biográfico lo político lo social general en fin era lo extraordinario ¿no? y grabamos lo grabamos pero nunca pude hablar con él ahora lo que ¿cuál fue? fueron tres años ¿cuál fue lo interesante de esto? yo lo tenía pensado como un libro pero no sabía qué hacer con esa habla ¿qué hacía? era un indigente que vivía en la ciudad pero había un editor que yo le dije mira tengo esto yo lo publico me dijo ah dije yo lo publico entonces él no lo había leído y y entonces él tenía tres personajes esta persona que lo repetía a los tres años que era el señor Colvin el señor Luevo y el padre mío esos eran sus ocho personajes el padre mío esto el señor Colvin esto y el señor Luevo y pasaban dan vuelta vuelta en su discurso a los tres años entonces consideré que era interesante en ese lindito chiquititito poner como título el padre mío y abajo mi nombre entonces de alguna manera él era mi padre ese un juego muy una alternativa personal también darle a él el estatuto de padre y eso me hasta hoy me parece muy interesante como un libro hecho porque nunca iba a llegar a un libro un libro como objeto más más de élite también llevar esa voz que estaba en este descampado al libro después él por supuesto cuando salió ese libro me llamaron muchos no muchos pero varios psiquiatras para decirme que querían internarlo o analizarlo porque no es frecuente la enfermedad que él tenía era es muy poco los que verbalizan de esa manera una cosa muy muy poética muy grande yo no dije nunca por supuesto dónde estaba y después él desapareció cuando fui el cuarto año no estaba y por otra parte entonces pensando no es que yo quisiera deshacer la locura porque no tengo esa capacidad sino escenificar la parte más bien poética de esa locura de ese hombre que era extraordinaria extraordinaria y después compadre Razo y una fotógrafa me dijo que hay un manicomio un psiquiátrico histórico en el lugar donde se pasa la Argentina pues en el sistema montañoso que fue un lugar donde se curaban los tuberculosos porque tiene mucho sol muchos vidrios preciosos en los hospitales pero estaba pensado para tuberculosos pero lo construyeron justo cuando la tuberculosis terminó como enfermedad masiva y por lo tanto el hospital fue repensado como psiquiátrico y trasladaron a todos los enfermos psiquiátricos del país ahí se llama Putaendo el lugar y me encontré con la fotógrafa de Pag Razo y me dijo que ella estaba haciendo fotos en Putaendo de los asilados psiquiátricos y había parejas en el psiquiátrico había parejas entonces me dijo que por qué no trabajábamos un libro y yo dije que bueno porque ya había que bueno y entonces pero yo estaba en México en ese tiempo entonces pensé la tuberculosis como la enfermedad del romanticismo hay mucha producción entre tuberculosis y amor y es una enfermedad romántica porque efectivamente en los momentos de crecimiento de la industrialización estas personas se marginan por los pulmones entendiendo que el pulmón ha sido una metáfora de la explotación gastar en los pulmones a los trabajadores entonces en ese sentido me pareció interesante el paso de hospital tuberculoso a psiquiátrico y entonces pensé qué signo había ahí que permaneciera de su historia y yo pensé el amor porque estas parejas formaban estas personas asiladas y el psiquiátrico formaban pareja y en ese momento la paz estaba en Chile yo estaba en México y me contó la paz que había estado sacando fotos y una de las asiladas le dijo que le había dado un infarto al alma y yo pensé ahí está el título o sea el título salió de adentro y ahí pusimos el título el libro le dije ese es el título el infarto del alma y yo fui al psiquiátrico por supuesto y fue fue muy muy curioso también porque ese día el psiquiátrico celebraba un año más entonces había una gran fiesta entre el personal y los los psiquiatras y por otro lado estaban los enfermos entonces nosotros nos desplazamos entre los psiquiatras y los enfermos los psiquiatras y los enfermos y fue muy interesante no había ahí algo que no hubiera presupuestado para nada todo estaba ya escrito por decirlo en cuanto a las condiciones de ellos estaba claro enfermos psiquiátricos en un hospital ellos no iban a salir entonces eran enfermos crónicos entonces por lo tanto no era no era no era para mí un problema de compasión era un problema político mi problema siempre es qué hacer con eso cómo darle estatuto a los cuerpos que están destituidos por el Estado ellos no tienen estatuto civil muchos de ellos llegaron como enene no se sabía quiénes eran entonces cuando cuando he entrado en ese en ese lado de lo real mi gran problema con el padre mío es cómo dar estatuto no es una idea compasiva no cómo darle estatuto a esos lugares y después con el juicio que estábamos en Argentina con Jorge mi marido y hubo un juicio político a un a un jefe del servicio de seguridad que había sido apresado muy tarde en Argentina con motivo de la muerte mediante una bomba al ex comandante en jefe bajo el tiempo de Salvador Allende y se había abierto ese juicio el año 2000 tarde y en Chile en ese momento no había juicio oral era todo con papeles papeles que se dejaban nadie sabía qué pasaba ya en Argentina en oral entonces yo fui y me di cuenta que no era nadie él estaba lleno de chilenos y me di cuenta que prácticamente era la única que iba me sentaba que era una sala chiquitita como teatral donde estaban los los jueces los fiscales y el acusado ¿no? y la familia la familia del general y la familia del acusado eran como poderosos todos yo estaba sentado y lo que interesante que tenía eso era que el el este hombre este de los servicios de seguridad era gay y tenía un compañero que era bailarín que bailaba con la Susana Jimena que es la gran diva la gran diva un personaje cultural una especie de vedette de la pero que es más que una vedette es un personaje que opina que tiene programa en la tele entonces es mucho más que una sim que vedette la carga un poco como para no ella es un gran gran personaje entonces me interesó la unión entre política y farándula ¿cómo cómo operaba esa unión entre política y farándula de una manera muy sorprendente porque este hombre iba a buscarla después de y a buscarlo al otro que estaba bailando con la Susana Jimena entonces yo pensaba que es trambótico ¿no? y y por otra parte se quebraba también el supuesto de una masculinidad de de los servicios de seguridad etcétera etcétera ¿no? más adelante más adelante se hizo una obra en Chile entonces me escribió y yo le dije mira yo no tengo mi problema no es que él sea gay no es problema el problema es como el ejército piensa lo que está pasando en Brasil ahora que es aterrador el el candidato dice que prefiere tener un hijo muerto que gay entonces le dije para mí el punto es que se que era gay entonces era como como pensar el ejército también de otra manera y y ver esa unión con el bailarín y la Susana Jimena y yo porque nos bailó con casi todas las las figuras más importantes de Argentina entonces me dijo no te preocupes yo soy gay y se trata de esto entonces le dije no va a ser que va a terminar en una especie de panfleto de mal gusto esta es otra cosa esta es una cosa política no que no sea consumible por tontera y y entonces fue interesante yo fui a ese juicio y después escribí alguna de sus pásteres ¿no? naturalmente ellos estaban las hermanas del imputado ahí estaba la madre estaban las tres hijas de Prat y era interesante verlos como una tragedia griega del poder pero el alto poder mi problema era si tú quieres más importante era cómo tratar porque yo con las muertes en Chile tan terribles a las bases obreras por ejemplo yo hablaba de la muerte en general eso me complicó un poco entonces pero dije bueno ¿qué voy a hacer? si fui estuve ahí estuve en el juicio por algo fui tanto porque ya lo tengo entero en la cabeza era alucinante 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 bueno lo vamos a dejar ahí solo por la hora y porque estamos todos cansados pero muchísimas gracias de Amela y gracias a todos por estar acá aplausos aplausos aplausos